Ya van más de tres botellas, que de buen tu nombre me acaben los cigarrillos Que mamá me esconde, ya sé que es de madrugada Y no son horas de llamada, pero escucha lo que tengo que decirte Ay, que no me conformo, me está quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto a mi hijo del ron y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los celos Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti Me encuentro en los brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujo en la nube Sé que fallé, pero perdóname Porque no voy por tirarme de usted Y no preguntes por mi vida Si vida ya no tengo desde que te fuiste Tenía tanto que darte y decidiste irte Todo por un error, error que es de los dos Y hoy me lo pego por ti queriendo beber contigo Pensando sin ti como el que yo vivo Intentándote olvidar, otra vez me salió mal Si esta noche bebiendo a mi vida con llamar Es que no me conformo Me esta quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto amigo del rol y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y el despecho Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro unos brazos donde refuquearme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujo a las nubes Sé que fallecero, perdóname Porque no doy pa' olvidarme de usted Y no preguntes por mi vida O olvides si no tengo desde que te fuiste Tenía tanto que darte y preferiste irte Solo por un error, error que es de los dos ¡Suscríbete al canal!